hola suscriptores de noticias bomba les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan las noticias de última hora grecia da pistas sobre si seguirá con samir con quien consumó su romance en el desafío la participante habló sobre su salida del programa de caracol televisión se mostró tranquila porque verá a su familia y expectante por lo que pasará con samir quédense hasta el final para que se enteren de todos los detalles después de su eliminación en el reality la santandereana confesó que le dio muy duro la última prueba de aire en la que sus manos se vieron afectadas y que por eso perdió sin embargo no lamentó su salida pues lo dejó todo en el box además dio a entender que mejores cosas vendrán para ella las cosas de dios son perfectas y en ese sentido expuso que sintió una gran felicidad porque ahora podrá ver a su hijo de quien estuvo distanciada durante mucho tiempo por su participación en el programa de caracol televisión cuando le preguntaron por los mejores momentos en la competencia no dudó ni por un segundo la respuesta estuvo asociada a su amor en los box samir con quien consumó una relación a pesar de las adversidades lo describió como una persona con muchas capacidades y de una personalidad maravillosa él nunca está triste nunca está decaído siempre le saca la sonrisa a todo y abrió la puerta a que se sigan viendo dejo una persona extraordinaria que quiero seguir conociendo en mi vida real lo hablamos muchas veces samir sin pelos en la lengua dice que extrañará de grecia en el desafío después de que andrea serna decretó la salida de la participante de beta el costeño dijo que se sentía orgulloso de ella y que conocerla fue el regalo más grande que le dejó el desafío aseguró que cada segundo que pasó junto a grecia trató de aprovecharlo al máximo ojalá la vida y el desafío me dieran más tiempo a su lado para hacer más historia agregó gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir